¿Cuántas vamos? 18 años vamos ya, ininterrumpidos, realizando esta fiesta en el pasaje Rosales al 1100 en Villa Urquiza, aquí en la capital. Partiendo de una idea que trajo papá, la impulsó y la impuso, quedó con ustedes. Sí, 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 sí. Hace muchísimos años él nos contaba que en su casa su madre hacía un muñequito pequeño con todas las cosas viejas, con todo lo que querían quemar, y lo quemaban en esta noche. Él también recordaba anoche que le ponían cuetes adentro del muñeco y cuando lo quemaban empezaba a explotar y era todo como una diversión para el barrio. Y esa tradición nos fue pasando a nosotros y por esa razón lo venimos haciendo, además por una cuestión de muchísima fe. San Juan es un santo muy milagroso. Nosotros le prometimos hacerle todos los años su fiesta, para que la gente, para que el pueblo lo conozca y conozca su fe y su poder. Confluye seguramente algo de mito, algo de metafísica, quemar lo viejo para que lleguen cosas nuevas. Sí, así es. Se dice que hay que sacar todas las cosas viejas, las ropas viejas, con eso se lo arma el muñeco. Tenemos también la fiesta esta noche, cuando armemos la hoguera vamos a quemar muchas cosas que la gente nos ha acercado, de personas que han tenido alguna enfermedad y quieren que se curen, o también así para pedir, para ofrendarle. Esta noche hay que hacerlo, pedir salubridad. ¿Libre llegada, libre acceso? Sí, 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 sí. Se hace en la calle, en la vía pública, totalmente gratis. Vamos a tener ventas de empanadas, como todos los años, para recaudar un poco los gastos. Y bueno, a las 12 en punto se va a quemar el muñeco. Vamos a tener muchos artistas. A partir de las 20 horas vamos a estar ya con la fiesta. Casi un mini festival. Sí, 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 sí. Es impresionante la cantidad de gente que concurre. Les agradecemos, por supuesto, a toda la gente y a todos los artistas que van a participar en esta fiesta, que es de la familia, para los amigos, para el pueblo, para la gente que lo necesite. Renzo, ¿te plegás, vas? Sí, claro. Viste que hay gente que camina por las brasas, ¿no? No sé si acá se animan eso, Eduardo. Así dice, gente que camina por las brasas y ese tipo de cosas se solían hacer. Sí, sí, sí. Nosotros en la fiesta solamente hacíamos la hoguera y la gente cruzaba, saltaba tres veces para tener un buen año, para purificarse, para sanarse de alguna dolencia. Pero ya en los últimos años la misma gente nos ha pedido que le preparemos las brasas y ya vienen caminando sobre las brasas. Ah, eso también puede pasar. También pasa esta noche, sí. Sí, sí, sí. Viste con mucha fe, ¿tú? Mucha fe, mucha G con los niños encima, con nada. No se queman absolutamente nada. Claro, hacen promesas. Sí, sí, hacen promesas seguramente. Seguramente, sí. Seguramente es por una promesa. Una noche de mitos, de religiosidad, de fe, de creencias, de folclore va a ser también, de música y de empanadas, seguro. Todo va a estar presente. Sí, también vamos a tener música divertida para ir a un DJ, DJ Juan Pereira también, que va a estar ahí animando un poco la fiesta. Anima, decinos vos desde cuándo, desde qué hora aproximadamente y recordarnos la dirección. Desde las 20 horas en el pasaje Rosales al 1100 Villa Urquiza, capital. Está hecha la invitación, la familia Paz, que continúa con esta tradición, los va a estar esperando Renzo y entre ellos, ya me dijeron, ¿no? Que vaya Renzo, tienen que vaya Renzo. Ya va a ir alguna gente del canal conocida. Sí, voy a ir. Para animar. Sí, voy a llevar alguna prenda de acá, de los del canal, Eduardo. ¿Vos qué opinás? Vas a hacer el muñeco con la ropa de guía.